Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. Y estamos estudiando el tema, ¿Usted puede crecer? Hay una pregunta que todo creyente se ha hecho o se debe hacer. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Todo creyente está en una relación creciente con Dios. Y de ellos la Escritura expresa lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso indica que todo creyente tiene al Espíritu Santo. Y en esta relación, que debe ir creciendo, Dios va usando a esa persona para algo específico. En la actualidad, hay una gran confusión acerca del Espíritu Santo y su plenitud. Sin entrar en tanta discusión, hoy vamos a revisar algunas pautas básicas que nos indican la llenura del Espíritu Santo. Surge una pregunta, ¿Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo? La respuesta obviamente es sí. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, pero no todos son llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Obviamente, no significa que uno puede tener primero sólo una parte de él y después recibir al resto. Es una frase que describe la cualidad más que la cantidad. Indica que uno está bajo su influencia. La frase llenura del Espíritu Santo se usa en dos sentidos. Como una característica de una persona y como una experiencia. En resumen, ser lleno del Espíritu Santo es una frase que describe la cualidad de su influencia y no la cantidad que uno tiene. Veamos primero la llenura del Espíritu Santo como característica. Para eso, leamos lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Entonces, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ser lleno del Espíritu Santo significa entonces madurez espiritual. Estos hombres mostraban el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Fíjense que esta descripción no era algo del momento, sino una característica de ellos. En el griego la palabra llena, en estos casos es un adjetivo. Tal como podemos describir a una persona como alta, bonita o simpática, también podemos describir una persona como llena del Espíritu Santo. Resumiendo hasta aquí, ser lleno del Espíritu Santo en el sentido de una característica significa entonces madurez espiritual. Ahora veamos también la llenura del Espíritu Santo como experiencia. Además de ser una característica, ser lleno del Espíritu Santo es también una experiencia por la cual Dios capacita a sus hijos para ciertas tareas. En estos casos, la frase en el griego dice literalmente llenado. Tal como una persona puede ser llevada o ayudada por alguien. También puede ser llenada del Espíritu Santo. Leamos el siguiente pasaje para identificar el ministerio realizado cuando la persona fue llena o llenada por el Espíritu Santo. Éxodo 31.3 Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y todo arte. Ser lleno o ser llenado del Espíritu Santo en el sentido de una experiencia significa que Dios capacita a alguien para una tarea especial o específica. ¿Qué puede hacer usted para ser llenado por el Espíritu en este sentido? Quizá la mejor respuesta es nada. El Señor le va a dar esta experiencia cuando Él quiere. Sin embargo, usted puede pedir esto en oración y puede hacerse disponible para recibir esta plenitud ministrando a otros. Es decir, cuando usted empiece a compartir su fe y ayudar a otros a crecer, probablemente va a necesitar esta ayuda especial del Espíritu y Él se le dará. Y en la manera en que vayamos profundizando nuestra relación con Dios, muchos verán en ti esas características de la obra del Espíritu Santo. Te reconocerán porque está orando en ti, pero también Dios te usará, te capacitará para hacer su obra en esta tierra. Para ser llenos del Espíritu Santo, tiene que seguir las pautas que hemos estado meditando en nuestros devocionales diarios. Claro, para crecer espiritualmente. Dios los bendiga, hermanos.